¡Hola mi gente! Espero se encuentran bien por aquí con un video Les quería mostrar una carcasa que me compré por Amazon Para este celular que es el que utilizo cuando voy a salir a hacer, no sé, entregas Cuando voy a salir a hacer, qué sé yo, más que todo entregas De mis pedidos que vendo por internet y cualquier otra cosa porque necesito hacer Solo llevar este celular porque tiene una capacidad de batería muy grande y bueno, me dura mucho la batería Y bueno, a raíz de que uso este celular para eso, hace días se me cayó al suelo Y tenía una mica de vidrio puesta y bueno, desafortunadamente la mica se me rompió Y como verán, la carcasa que tengo, cuando la compré, me gustó porque ella se ve que cubre un poco más del borde No sé si se nota aquí este borde que se ve aquí Que es un poco más alzado, levantado, no sé cómo le pueden decir a ustedes Entonces dije, bueno, esto me puede servir en el momento de que se llegue a caer Y si se llega a caer así Que no se vaya por lo menos a romper la pantalla, pero igual pasó Había, no sé, no sé si que había una piedra o algo así, tocó el vidrio y se te hizo Bueno, por lo menos tenía el vidrio templado, es que el vidrio normal que venden y bueno, se le rompió Pero dije, esta carcasa es como muy densa, no sé, muy finita, por decirlo así Y dije, no, voy a buscar una carcasa por internet a ver que me consigue Este es un Motorola G7 Power Y bueno, como dije, lo compré porque tiene mucha batería y es lo que más necesito, autonomía Y bueno, es rápido y tiene buena cámara y eso, pero más que todo la autonomía es lo que estaba buscando Porque quiero que me dure mucho tiempo la batería y bueno, que... Entonces decidí comprarme una carcasa por internet y bueno, me conseguí una con Amazon Y encontré una carcasa que me pareció muy, muy, muy buena De todas formas, en la página de Amazon hay una sección de... como de reseñas Donde la persona que le llega el producto, igualmente a mí me tocará hacerlo Donde le llega el producto, tú puedes dejar fotos de la carcasa, de lo que te llevó Pues para que otras personas seguían por allí y si les gusta, bueno, lo compren Así hice yo, pues yo revisé las reseñas y bueno, me pareció bien la carcasa Y ya, pues decidí comprar, aparte de eso que compré otra cosa más, pero bueno, este video no es para eso Compré otra cosita más para la computadora porque quiero ampliar como que el espacio Bueno, pero exactamente, me compré una memoria, que bueno, todo me va al caso Esto es para la computadora y bueno, compré esta carcasa Que es de la marca Ghost Tech, por lo que veo Convert 3 Y... esta es... esta misma es La compré como color así humo negro, con el borde negro Para el Motorola G7 Power A ver que no se... Y bueno... Probado... A prueba de caídas La carcasa Agarre, tiene agarre antideslizante Y garantía limitada de por vida Una tecnología de impacto R2X, no sé, eso me pareció también bueno Porque a raíz... la compro por eso mismo, porque se me cayó en el teléfono pues Y bueno... esta es... aquí en la parte de atrás dice que tiene agarre de diamante O sea que sería eso Tecnología múltiples capas Botones suaves al tacto Esto es otra cosa que lo estaba buscando Esta carcasa que yo tengo Yo le tuve que cortar aquí, no sé, porque cada vez que le da el botón de encendido Era un... Un problema Porque tenía que darle durísimo al botón y no a veces no encendía Entonces eso... eso es otra de las cosas que buscaba Que los botones sean suaves al tacto Al momento de yo apretarlo Y aquí dice ajuste preciso y delgado Bueno, está bien Aquí dice escanee para ver video de instrucción No, no, creo que necesito unas instrucciones para esto Es el modelo Covert 3 De la marca Ghost Tech Muy buena la presentación Esta es la carcasa que estaba buscando Ah, mire, me trae una etiqueta, un sticker Una tarjeta Si te gustan nuestros productos no olvides de seguir, ¿no? Ok, bueno, aquí te aparece Me aparece el canal del producto Tienen Twitter, Instagram, Facebook y tienen Youtube Si quiere ver cómo funciona el Cover 3 Cover 3 Ah, tengo que escanear aquí el código Bueno, esto lo hago después Y aquí trae otra A ver, no trae más nada Me aparece bien la presentación Y esto es bienvenido a gente What? Un PowerBank Gracias por escoger Ghost Tech Ok Un orden Bueno, aquí está en inglés No tiene suscriptores No tiene suscriptores Lo he hecho A ver Esto es como para compartir mi experiencia Aquí dice que Si quiero compartir mi experiencia Del producto Ghost Tech Que hice a través de la página de Amazon Que puedo como que hacer un review Buah O sea Yo que estoy tratando de mostrar en la carcasa Para que, bueno, otras personas Si les interesa lo compren Y Me están diciendo que me pueden dar un PowerBank gratis Y hago el review Está bien, está bien, está bien No me lo esperaba Eh Dice que tengo que enviar O sea Claro que si lo hago Podría 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 Pues me podrían enviar un Un PowerBank gratis Pero creo que esto es como una selección random Algo así Me imagino que reciben varias reviews Y entre esos escogerán al Al azar pues Dice que tengo que enviar un correo A Bueno aquí dice el correo Y eh Dice unos pasos Como que escribir una review Enviarla Por email En un mensaje Poner la orden de Amazon Eh Adjuntar un enlace O O el screenshot Del mismo review Que estoy haciendo Y compartirlo Con El Hashtag Ghost Tech En una red social Bien sea Instagram, Facebook O Twitter Y aquí dice que estarían enviando Pero me imagino que esto debe ser random O sea Van a escoger a varios Y van a hacer un Como un sorteo entre Interno Y bueno el que quedó quedó Y el que no Se jodió pues Bueno vamos a Terminar el video Para hacer eso pues Y bueno esta es la carcasa Tiene una Como que hay un Cobertura aquí adentro Esto es lo que buscaba Protección Me imagino que estos son Lo que dicen ellos Que es de diamante Eh No se Cobertura de diamante Creo que decir Esto también me parece bien Porque se ve que es gruesa Y que a la misma vez No es tan No es tan dura Pero Es flexible pues Había este color Estaba Otro color transparente Con Todo transparente Esto era como Como gris Igual tenía Esto de color rojo En la esquina Y había una rosada Y en la marca Bosteck Aquí Y bueno la etiqueta me imagino que para ponérselo aquí No se O para ponérselo a mi A mi celular Aquí en la parte de atrás Era más No lo voy a colocar Esto Vamos a guardar esto Y esto es lo que quería Esto es lo que más me interesaba ¿Ve? Que En la review que aparecía Y en la página En la Enlace de Amazon En la publicación de Amazon No me aparecía una foto Que 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 la colocaran así De esta forma Que se viera Vamos a ver si tengo aquí un Bolígrafo Que se viera esto Esta parte Este grosor que se ve Que es bastante alto Y que a la vez me va a servir Que si esto pasa La superficie no toque la pantalla Entonces Por ahí Por ahí vamos bien Y lo otro es Esto Que al ser grueso En las esquinas El teléfono va a estar protegido Así que estoy seguro Que si lo lanzo al piso así No le va a pasar absolutamente nada A esto Y lo otro es esto La facilidad con la que presiono los botones Y enciende la pantalla O O O el volumen ¿Ve? No tengo que estar presionando fuerte Un solo clic y ya Clic y ya ¿Entiendes? Está bueno Está bueno Muy muy bueno Lo recomiendo bastante Y bueno por aquí Creo que Finalizo el video Eh Voy a dejar a los que estén Interesantes Comprar La de la casa Te la recomiendo bastante Te voy a dejar un enlace De Amazon Para que la vean Y si te gusta Bueno la pueden ver si te lo van a buscar Voy a gustar otro producto Nos vemos Adiós 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 Adiós